¡Ay! Esta camisa te queda tan bien, mi amor. Te ves tan... tan... ¿tamparonil? Te ves tan... no. Te ves tan atractivo. Eso, Fernando. Atractivo, mi amor. Esa es la palabra que mejor te queda. Ay, es que siempre, siempre te consideré tan atractivo. Desde el día que te conocí. Mucho antes de que te conociera mi hermana Amanda. Ay, ya está todo limpio y ordenado como a ti te gusta. Ahora, un toquecito del perfume para que todo huela a ti. Ay, tu perfume, Fernando. Ay, tu perfume. Cómo me enloquece, tu perfume. Quisiera... quisiera oler a ti. Quisiera que tu perfume me envuelva. Que tu perfume me acompañe. Sentirlo así. Ah, sentir tu perfume. Ah, sentir lo que me acompaña. Yo siempre mantuve en alto el recuerdo de tu madre en esta casa. Sí, claro. Y lo echaste al piso de un solo golpe. Prima, por favor, tienes que entender. Fernando tiene derecho a ser feliz. No me dirijas la palabra. Y no me llames prima. ¿O qué? ¿Ahora prefieres llamarme jastra? Isabela, por favor, ya. ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Que la respete a ella? Sí, no. Me olvidaba. Ahora va a ocupar el lugar de mi mamá. Isabela, no sigas. No sigas. ¡Sigo! ¡Sigo, sigo! Y sigo todo lo que me da la gana. Porque no creo. No creo en esto. No creo en este amor abrupto. No creo que ames a Damiana, papá. ¿Sabes lo que creo? Creo que verla a ella es ver las fotos de mamá. De mamá con vida. Y eso es lo que le pasa a tu tío, Fernando, Damiana. ¿Te das cuenta, Fernando? ¿Te das cuenta? Isabela nunca me va a aceptar. Pues no. No. Tarde o temprano tendrás que aceptarlo. No, no lo voy a aceptar. Lo puedo llegar a entender. Pero no lo voy a aceptar. Jamás. ¡Hija! Si insistes continuar con esto, no me va a quedar otra opción que irme de esta casa. Papá. ¡Isabela! ¡Isabela, hija! Abrupto. Puede ser. Puede ser un poco abrupto. Pero así es la vida. Isabel, 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 escúchame. Pero, Isabel, tú no puedes ponerte si te estás comportando como una niña marquera. ¿Qué estás comportando tú? Pero, por Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué gritos son esos? Te lo expliqué él, que yo no aguanto las ganas de vomitar. Isabel, 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 Isabel. ¿Qué está pasando aquí, Fernando? Por Dios, yo nunca había visto a Isabel comportarse de ese modo. Ese tono, esas palabras. Mucho menos delante de ti. Algo muy grave tiene que estar pasando. ¿Qué será tan grave? ¿Lo sabrá Fernando? Ay, perdóname, Miguel Ángel. Perdóname. Ay, he sido una cobarde. ¡Si eso es lo que soy, una cobarde! Pero, ¿qué te pasa, mi niña? Ay, pero, ¿por qué estás llorando? ¿Quién me la tiene así llorando como una magdalena? ¿Quién a mi niña valiente? ¿Qué pasa? Tengo miedo, Tomasita. Tengo mucho miedo. ¿Pero miedo de qué o de quién? Ya sé. Ese fue el José Antonio, ¿ah? Que te hizo daño. O el otro muchacho ese que te anda rondando. El de Salcipuede, ese, el del barrio ese, ¿ah? Sí, Tomasita, tengo miedo de Miguel Ángel. De lo que siento por él. Es que no lo conozco bien. No lo conozco ni siquiera. Me dejé llevar. Me fijé en él. Ay, metí la pata, vieja, metí la pata. Paula Jimena. No me digas que tú... ¿Pero qué hiciste, mi niña? ¿Pero qué hiciste? ¿Qué es esto, mamá? ¿Qué es esto, mamá? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Tú y Damiana? ¿Papá? ¿Qué está pasando aquí? ¿Tú y Damiana? ¿Tú y Damiana? Yo amo, Damiana. Y yo no pretendo andar por ahí en los rincones besando a tu prima. No. Si nos encontraste besándonos, es porque acabo de pedirle matrimonio. ¿Qué? Así es. Y la prueba... La prueba es este anillo, Isabela. Es nuestro anillo de compromiso. Me vas a odiar, Isabelita. Me vas a odiar tanto o más de lo que siempre te odié. ¿Casarme contigo, Fernando? ¿Casarme con el tío Fernando? ¿Y no estarás demasiado viejo para mí? ¿Tendré la suficiente sangre fría como para casarme con él? Pero, mi niña, ¿a ti no te hacía ilusión casarte de velo y corona? Ay, claro que quería casarme, Tomasita. Pero también quería esperar a la persona indicada. Sentir el amor verdadero. Ese que dura toda la vida. ¿Y entonces qué fue lo que te pasó? Y que todo sucedió tan rápido. No me di cuenta en qué momento pasó. Pero sí, me enamoré de Miguel Ángel. Así entra el amor por la puerta de atrás. Yo lo vi a los ojos. Y sentí que era él. Que Miguel Ángel era el amor. Y me entregué a él, Tomasita. Fui suya, fui su mujer. Ay, Dios mío, Dios mío. Cuando tu madre se entere. Ay, Dios mío, le va a dar un ataque. Pero tenía que ser precisamente él. ¿Por qué no podía ser con tu novio al que ella tanto le fascina? ¿Por qué tenía que ser con el muchacho ese? El de la barriada esa de sal, si puede, ¿ah? Eso no es lo peor, Tomasita. Mira, lo peor fue que no pensé en los riesgos. Y sí, lo hice cuando estaba lista. Pero lista para quedar embarazada. Ay, bendito sea Dios. Dios, Esperanza se muere, mi amor. Si se entera que estás embarazada. Ay, la pobre no tiene suficiente con lo que le ha hecho a tu padre. No, encima tú vienes con esto. Ay, mi niña, qué va. La pobre ya está que no da más. Ya no da más. Pero es que no sé qué hacer, Tomasita. No sé qué puedo hacer. Y te prometió casamiento, ¿verdad? Porque allí es que se mide el carácter de un hombre. Allí es donde tú te das cuenta si es responsable o qué. O si la quiere o no. Esa es la prueba de fuego. Por eso es que esta que está aquí se ha quedado vistiendo santo, mi amor. Porque yo prefiero estar sola que mal acompañada. ¿Qué vamos a estar pensando nosotros en casarnos, Tomasita? Yo ni siquiera sé lo que quiero. No sé qué vaya a hacer con Miguel Ángel. No sé si lo vuelve a ver nunca más. Esos compromisos no van contigo, Luis Arturo Ramírez. Esta vez te equivocaste conmigo, Damiana. El matrimonio es algo serio. Eso no es un juego. Y más aún si se trata de la ogrita del castillo. Tenía que ser tú. Tenía que ser tú, mi amor. Ay, Isabela, Isabela. ¿Por qué no puedo olvidar ese momento? ¿Cuántos momentos he vivido así como otras mujeres? Muchos. Pero siempre tengo que recordar el mismo instante contigo. Pero ¿qué pasa, Luis Arturo? ¿Qué te pasa? Si esto eras un simple juego. Una apuesta que ya terminó. Y ahora viene Damiana y quiere continuar el jueguito. Insistir ahí. Y ese jueguito puede llegar a ser bastante peligroso. ¡Suscríbete al canal!